Homenaje a Orlando Martínez No puedo separar de mi mente el recuerdo en este batallar cuando veo la flor permanente de Silvano Lora es imposible hablar de Orlando sin hablar de don Luis Mariano con esa tesonera actitud reclamando justicia pero no hay manera de olvidar a doña Adriana esa madre fragua la recuerdo siempre junto a mi madre quien fue la que diseño la base de la flor y que todavía sobrevive en esta noble batalla por la vida y la dignidad de los seres humanos generalmente cuando se habla de Orlando Martínez se destaca se destaca sobre todo en los grandes medios de comunicación que ya lo destacan poco o casi nada se destaca su condición de periodista ejemplar su ética su honestidad sus valores morales otro de sus grandes tesoros que tiene una enorme trascendencia no se destaca de la manera de vida sus ideas su pensamiento su militancia revolucionaria pasa lo mismo con grandes héroes heroínas personalidades de la cultura de esta patria difícilmente usted ve en algún medio hablar de la militancia comunista de Pedro Mir o de las inclinaciones marxistas de Minerva Mirabal pero igual quieren borrar que Orlando uno de los pensadores revolucionarios más destacados de la segunda mitad de siglo fue no solo un periodista ejemplar fue un militante revolucionario ejemplar un militante comunista y comunista de verdad de eso que abrazan esa causa la causa de una sociedad solidaria de iguales de bienestar colectivo con toda la pasión y con todo el intelecto ese tesoro de Orlando tiene hoy una importancia trascendente porque en muchos aspectos en muchísimo la patria la nación dominicana la isla está peor y hasta en aspectos de las libertades donde su sangre y la sangre de los héroes y heroínas de todo ese combate de los 12 años fue un factor determinante para conquistar espacios de libertad está siendo cada vez más recortada y no podemos ver en los medios de comunicación una columna diaria como la que Orlando escribía con el nombre de Micropopio y de verdad que para él nada humano le fue ajeno ni le sería ajeno en estos momentos este país está siendo vorazmente espoliado por las sucesoras de las corporaciones transnacionales que Orlando enfrentó Barigol Golcorp Unigol está siendo azotado y robado prácticamente por una oligarquía impenitente e insensible que se apropia de todas las riquezas naturales de las fuentes de agua de las playas de las montañas de los ríos hoy más que nunca las ideas de Orlando cuando la impunidad protege a los asesinos de los 12 años todavía cuando tenemos una policía y unas fuerzas armadas articuladas a la corrupción al delito al narcotráfico al crimen la ciudad de Orlando sin duda alguna tienen una vigencia realmente extraordinaria y creo que un ser humano como Orlando merece todas las flores todos los discursos todos los elogios incluso ya las plazas se anuncian una en San Juan de la Maguana a su nombre por fin las escuelas con su nombre nos avisaron de que con mucha lucha una escuela de Santiago llevará el nombre de Orlando Martínez pero hay dos homenajes que son importantes y que quisiera que se convirtieran en un compromiso lo que la corriente que yo represento de las izquierdas revolucionarias de los ideales comunistas de los ideales socialistas procuramos hacer un gran esfuerzo por ser como él por abrir espacio de combate con la pluma y con la voz del tipo de microcopio modestamente como homenaje Orlando estamos todos los días creando tiro al blanco en ese estilo con esa sencillez pero con esa misma profundidad Orlando es fuente de inspiración en esa dirección pero hay una determinación y lo hablo en colectivo de algo que todavía nos surge con toda la fuerza la superficie y una parte de la izquierda histórica de una parte de los inclaudicables y las inclaudicables de las nuevas generaciones de revolucionarios de comprometernos a dar todas nuestras energías y la vida si fuera necesaria para que esos ideales postuestos sean realidad lo más pronto posible en nuestra patria y en nuestra América y para contribuir a eso quisiera que esta Universidad Autónoma de Santo Domingo la Universidad de Orlando SUAS como ofreza la tarja donde en parte se formó y digo en parte porque creció en la militancia junto al Partido Comunista Dominicano de manera verdaderamente sobresaliente quisiera que esta Universidad todos y todas las presentes las instituciones afines al homenaje que merece Orlando de ninguna manera ninguna similar a la que él combatió pudiéramos comprometernos en este 39 aniversario víspera de un aniversario redondo como se dice el 40 para que en el 40 junto a otras iniciativas esté en las calles en las bibliotecas en las aulas de la Universidad en los Liceos de una nueva edición de los tres tomos de microscopio para que esa obra sea parte de las obras de referencia fundamental en la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo los que puedan desde ahora releanla y verán la vigencia que tienen y podrán descubrir un pensador herético un joven talentoso que asumió el marxismo con la apertura necesaria abierto a todas las fuentes del pensamiento capaz de crear y de innovar y cuánto se necesita todo esto en esta era no sólo de opresión brutal capitalista sino de patriarcado criminal contra nuestras mujeres de dictadura de los adultos contra los jóvenes de discriminación de los llamados seres de color así lo llaman en Estados Unidos todas todas estas discriminaciones de alguna manera fueron atisbadas en el pensamiento de Orlando Martín abracémoslo a él y hagamos el compromiso de convertirlo en realidad palpable muchas gracias rendirle honor a Orlando Martínez Orlando Martínez fue un hombre de acción un ejemplo significativo y conspicuo de la intelectualidad dominical pero un intelectual orgánico marxista que llevó a la práctica sus ideales y su pensamiento hay quienes hoy no podrían jamás igualar la estirpe y la calidad el diamante de periodista que fue Orlando Martínez no solamente usmeó urgó en la realidad social dominicana sino que también supo tratar de superarla y acompañar al pueblo dominicano en los momentos más difíciles del terrorismo de Estado que se instauró durante la dictadura balaguerista en la cual los sicarios aquellos incontrolables algunos de ellos algunos de ellos que están vivos todavía y que fueron los autores intelectuales de la muerte de Orlando Martínez hoy se pasean por las calles de Santo Domingo y viven en Santo Domingo de manera impune Orlando Orlando fue un expositor de las ideas liberales pero también un gran expositor de las ideas revolucionarias y transformadoras de la sociedad dominicana y baste recordar una frase conductora en su pensamiento aquella de que nada humano le era ajeno seleccionada por él de un filósofo Terencio para marcar el microscopio precisamente de su pensamiento y el norte de las ideas que iba a implantar en su columna primero de la revista Ahora y luego cotidianamente de El Nacional y digo esto porque uno de los mayores defensores de los derechos humanos un verdadero defensor del pueblo lo fue Orlando Martínez y sucede que precisamente para callar dos virtudes esenciales de Orlando Martínez lo mandaron a matar la lucha por la libertad y su obsesión determinante por la verdad buscaba la verdad para ser libre e inducir al pueblo dominicano y conducirlo hacia su libertad y ejercía incondicionalmente esa libertad sin temor sin insinuamiento y también sin dejarse acorralar cuando alguien le anunció que era posible que lo matase se erigió con una interés moral y física de no doblegarse precisamente su calidad moral con la práctica como como norte lo llevó a la muerte y precisamente muchos hombres prefieren estar de rodillas humillarse y perder su dignidad antes que decir la verdad y por eso fuerza de la revolución y todo el pueblo dominicano al igual que lo hace Narciso y Sacón de las autoridades universitarias y varios intelectuales de este país debe reivindicar el ejemplo vivo naciente y cada vez más imperecedero de este hombre de este prohombre de la historia dominicana que lo fue y lo es porque hombres como él no mueren sino que nacen cada día en el pensamiento nítido y limpio de que requieren la libertad de este pueblo y quienes quieren ejercer ese derecho hombres como él entonces deben estar de manera inmaculada en el altar de la patria muchas gracias un nuevo homenaje a Luis Orlando Martínez Holy el periodista de la pluma insobornable durante 37 años cada 17 de marzo la UASA acompaña a la familia de Orlando para recordar su memoria y rendirle el tributo que merece este acto afortunadamente nunca lo hemos hecho solos siempre han estado presentes diversas instituciones y personalidades esto que la UASA agradece a todos los que abandonan sus quehaceres para honrar a un paladín de la justicia de la libertad la solidaridad y la paz en la república dominicana Orlando encontró en el periodismo el medio más eficaz de luchar contra las condiciones sociales en que vivía el pueblo dominicano después de que le fue arrebatada la victoria conquistada con las armas en las manos en la revolución de abril de 1965 por la invasión perpetrada por el ejército más grande del mundo a este pequeño territorio defensa de las libertades públicas de la democracia lucha contra el exilio contra las persecuciones contra la corrupción contra la pobreza y en favor de la tierra para los campesinos por la educación contra el narcotráfico en fin su lucha fue por el bienestar del pueblo dominicano estuvo siempre al lado de las luchas y reivindicaciones políticas y sociales que se dieron en el país en el periodo de los 12 años lo hacía con su pluma publicando sus artículos críticos y de denuncia en periódicos nacionales y principalmente en la revista Ahora periodista honesto agudo inteligente veraz y solidario no especulaba pero tampoco ocultaba la realidad en medio de la presión social el gobierno de la época promulgó las leyes agrarias como una medida para calmar la fuerza social que empujaba hacia un cambio pero que nunca cumplieron como era debido Orlando Martínez empuñó la bandera de la defensa de esas leyes para que fueran cumplidas a plenitud en particular en particular merece ser mencionado aquel artículo que se considera como el clima de las críticas que le costó la vida y que tituló ¿por qué no? señor presidente publicado en su columna microscópica las críticas contenidas en el mismo tenían como fundamento la política del gobierno exiliar lo que consideraba sus contrarios en concreto Orlando se refería al exilio como llamó él de un artista de prestigio y la calidad moral de Silvano Lora con su estilo directo formuló al presidente de entonces en ese artículo un conjunto de preguntas entre las cuales citamos las siguientes cito como usted ha dicho que en este gobierno y parece ser cierto la corrupción solo se detiene en la puerta de su despacho ¿por qué no saca de la república dominicana a todos esos corruptos? decía también en forma de pregunta ¿por qué no les dice a los genizaros que prestan servicio en el aeropuerto que aprecen no a los que traen cigarrillos de marihuana sino a los peces gordos en el cotráfico de drogas? preguntaba también ¿por qué no manda el exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? y por último cito aquella que dice ¿por qué no desaparece de la vida de la vista de los dominicanos honrados que son la mayoría a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? esas críticas llegaron a ser irresistibles para el gobierno lo que devino en el vil asesinato de este hombre honesto solo 21 días después de haber sido publicado en la revista ahora en su columna microscópica cumplimos hoy y cumpliremos siempre el compromiso que tiene la UAS de resaltar los valores de la sociedad dominicana lo hacemos con esta ofrenda floral en la plazoleta dirigida en el mismo lugar donde fue cobardemente asesinado e inolvidado el inolvidable Orlando Martínez periodista de la luz que cimentó su vida precisamente en esos valores con una ética de vida y de valores morales eternos aquella página en blanco que fue dejada en un famoso libro comenzó a escribirse han sido revelados algunos de sus autores pero probablemente falten muchos como falta todavía los asesinos de Narciso González a quien también rendimos tributo como los valores que sirvieron de marco de actuación al asesinado periodista coinciden con lo que sustenta la primada de América esta academia seguirá cumpliendo el deber moral de presentarle flores a Orlando Martínez cada 17 de marzo Narciso coincidimos con usted que la flore la ofrenda floral no es suficiente para mantener viva la memoria colectiva y por eso parece que estamos comunicados anuncio aquí que vamos a a proponer a la escuela de comunicación social de la UAS y al consejo directivo de la facultad de humanidades la creación de la cátedra Orlando Martínez creación de la cátedra de Orlando Martínez con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan a una pluma que nunca se vendió asumimos también el compromiso y la UAS es quien tiene que hacerlo de la publicación de los tres tomos de microscopio si no hubiera dinero yo estoy seguro que cada estudiante cada profesor y cada empleado pondrán por lo menos un peso para esa obra es necesario que actuemos así porque como dijo Joseph Pulitzer nombre con el que se designan los famosos premios Pulitzer la más alta distinción para las obras publicadas en los Estados Unidos en la lengua inglesa en las áreas del periodismo y de literatura y composición musical cito el poder para moldear el futuro de la república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras cito aquí a este periodista porque el mismo guardando las diferencias ideológicas con Orlando fue acusado de difamar al presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt y a la empresa JP Morgan por haber denunciado el pago fraudulento de 40 millones de dólares por parte de los Estados Unidos a la compañía francesa del canal de Panamá en 1909 pero a diferencia de Orlando quien fue asesinado en su caso en el caso de Pulitzer los jueces rechazaron la acusación por lo que constituyó una victoria para la libertad de prensa en el mundo la cátedra de Orlando Martínez vendrá a elevar la formación ética de nuestros egresados en comunicación social máxima en los tiempos que la compra de conciencia y de opinión se han convertido en una práctica que corroe los medios de comunicación en la República Dominicana que viva por siempre la memoria de Orlando que viva la República Dominicana libre y soberana el don de México Mateo Aquiles queremos primero agradecer siempre la presencia de ustedes que vienen cada 17 de marzo a este lugar a darnos su respaldo a darnos su apoyo esencialmente esa tarja que leemos al fondo que dice Orlando tu huás te recuerda siempre hasta ahora hasta ahora se ha dado cumplimiento a esa tarja y la huás es quien nos ha dado vida y nos ha mantenido vivos en este en este correr en que vivimos esperamos que eso continúe por mucho tiempo este aunque dice oh mandino todo pasará parece que sí que para la prensa dominicana esto ha pasado porque hoy no vemos nada de Orlando en los periódicos que hemos leído hasta ahora última hora como si la justicia pasara la justicia puede pasar para los tribunales pero la justicia del pueblo jamás pasa esa justicia del pueblo jamás pasará está vigente y está vigente en las escuelas en los colegios donde quiera que hay un nieto un bisnieto de cualquiera de los que están suertos que intelectualmente contribuyeron con este asesinato de Orlando están huyendo de las escuelas y los amigos lo viven asediando esa es una condena moral que el pueblo mantiene sobre los que asesinaron a Orlando Martínez y esa justicia sí que no pasará como tampoco pasará la espada de debocles que le tenemos nosotros como miembros del pueblo a ellos y que la tendrán por toda la vida le agradecemos en nombre de mi familia todo cuanto ustedes hacen por nosotros y que los ayuden a mantenerlo me preguntaba esta mañana a un periodista que si habíamos aprendido a vivir sin Orlando digo no eso no se olvida jamás el hombre aprende a vivir con las cosas pero sin que jamás eso salga de la mente nosotros todavía lloramos a Orlando aprendemos a vivir con esa lágrima aprendemos a vivir con él en nuestra mente como ustedes también han aprendido a vivir pero teniéndolo siempre en la gloria y glorificándolo y manteniéndolo permanentemente en sus mentes y en sus actos como lo que fue Orlando un luchador a favor del pueblo muchas gracias el tema escrito al otro día de su asesinato la mano se movió sobre su vida al instante recibe la muerte a través de un minúsculo plomo que su cuerpo no merece la mano rompió su corazón y el de nosotros haciendo de la ciudad un cementerio pero aquí estás sonriéndole a la sombra en tu tumba llena de mariposas vistiendo nuevos colores que se inventó el dolor la mano que se ocultó entre brumas dejó huellas en los ojos de los conductores en los azoradas pupila de los trabajadores y en la acera sangrante de luz porque fue aquí donde la mano temblorosa quizás disipó entre los vientos la palabra de Orlando creyendo que moría muchas gracias de los que se ven de la ciudad y de la ciudad se ven a la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.